Para hacer chucrut vas a usar un repollo entero, puede ser blanco o morado Vas a sacarle todo a las hojas exteriores hasta dejarlo bien bonito Y le vas a cortar el tronco, la parte central que no nos interesa porque es muy duro Luego vas a picar todo bien finito, al estilo mandolina Y vas a ir reservando todo en un bowl bien grande o en un recipiente donde te quepa todo cómodo Vas a continuar con todo el repollo Fíjate que es re fácil, no tengo un cuchillo especial ni muy afilado Y vamos a mezclar con un 2% de su peso en sal Mi repollo pesaba un kilo y le puse 20 gramos de sal Vamos a ir amasando y dando vuelta y va a ir soltando gracias a la sal todo el agua que contiene Mirá como ya se va notando Lo dejas reposar una hora y ha soltado bastante agua y ha reducido su tamaño y cambiado de color Una vez que ya está así todo blandito y chorrea agua, empiezas a envasar Justamente es lo que buscamos, que largue el agua contenida por el repollo Los envases son esterilizados previamente en horno Te va a sobrar agua, tenés que aplastarlo Porque el repollo debe quedar sumergido en este líquido Es la forma de que no se nos eche a perder ¿Ves? Yo aplasto bien todo Y a medida que voy aplastando se reduce bastante el contenido Y me sobra todo el agua, me queda en la parte superior Que es lo que busco Y para hacerle tipo taponcito yo uso las mismas hojas que le saqué al comienzo Le hago un circulito y tapo De esta forma no me queda ningún pedacito de repollo flotando en el líquido Y así nos aseguramos su correcta conservación Para mayor efectividad le podés poner un peso, una piedra también esterilizada en el horno y listo En tan solo una semana de fermentación ya tiene propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias y antioxidantes Te animo a que hagas chucrut, que es un alimento fermentado que tiene muchísimos microorganismos con acción probiótica Vas a conservarlo mientras se genera el proceso de fermentación en un lugar a oscuras y tapadito Mínimo una semana a oscuritas, que ya inició el proceso de fermentación y ya tiene propiedades benéficas anticancerígenas Y luego que lo abriste, ya va a la heladera